¿Qué es la hidratación? 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 y el consumo alto de sodio hace que nuestro cuerpo concentre más sal y tenga mayor requerimiento de líquido. Entonces tú comes más sodio, necesitas más líquido, pero por otro lado estás sudando horrible. Entonces el sodio puede empeorar este desequilibrio que tiene el cuerpo en épocas de calor y por eso es necesario que moderemos el consumo de embutidos, moderemos el consumo de enlatados. Tú sabes que para la próxima semana la gente comienza a llenar de latas sus carros, es práctico. No significa que no se va a incluir, pero tenemos que tener muchísima moderación y en caso de tener un día donde vamos a comer más enlatados, más embutidos, pues sabemos que tenemos que reforzar más la cantidad de líquido. Ahora, en lugar de empacar tanto embutido, empacar unas piñas, unos melones, creo que de repente se nos da por, ay, tengo hambre y todavía no está la comida porque tal vez esto va a estar un poquito más tarde, nos comamos una piña que la piña también es rica en agua. Fíjate que los vegetales y las frutas son una excelente fuente de agua y lo que tú mencionas es cierto, a veces tenemos hambre y tenemos ganas de picar y agarramos una bolsa de chips o de chivería y resulta que precisamente este tipo de alimentos, claro, nos da más sed porque aportan gran cantidad de agua. Entonces, dentro del consumo de sodio, vigilemos las cosas que nos aportan más sal. Ojo con los quesos secos, con los quesos asados, que son riquísimos, pero en esta época pueden traer un poco más de desequilibrio. ¿Qué quesos recomendaríamos entonces? Mozzarella, por ejemplo, el quesillo también, que son un poco menos salados. Hay gente que puede de pronto tener a la vecina que hace unas cuajaditas, pues pedirle el favor de que no las deje tan saladas es una buena opción. Pero recordemos que en los últimos días incluso hemos visto en el periódico cómo están pasando trabajos en los hospitales porque la gente en esta época la presión se descontrola. Obviamente la gente es hipertensa, muchos no se controlan del todo bien y se junta el calor más una ingesta alta de sal, deshidratación y esto hace que nuestro sistema cardiovascular no funcione de forma ideal. Así que yo los invito a que prioricen una buena forma de hidratarse. Siempre aseguremos llevar muy buenas cantidades de agua. Muchas veces llenamos el carro de bebidas enlatadas, bebidas gaseosas, bebidas cargadas de dulce y se nos olvida que el agua es fundamental. Priorizar los vegetales y las frutas para la llevada a la playa. Tratar de buscar cosas más naturales y alimentos más naturales y chips que realmente no tengan tanto sal. Y algo que tenemos que encontrar, recordemos que los licores deshidratan. Todos los licores deshidratan. Obviamente en algún momento con la época de calor pues las cervecitas son prioritarias y refrescantes para muchas personas. Hay estudios interesantes donde por el tipo de azúcar que tiene y el tipo de carbohidrato que tienen en cantidades bajas genera una protección del cuerpo y evitan la deshidratación. Pero estamos hablando de una o dos y muchas veces no tenemos medida y no son una o dos sino que son seis o diez. Entonces en esas condiciones cuando el consumo no es moderado pues definitivamente hay deshidratación. Y en esta época donde nuestro cuerpo está recibiendo una agresión ambiental tenemos que ser más cuidadosos para que nuestro sistema digestivo, nuestra piel que es uno de los órganos protectores y de barrera con el medio ambiente y sobre todo nuestro sistema renal y excretor estén funcionando súper bien junto con nuestro corazón que está en dependencia de que hagamos las cosas bien para estar saludable. A ver una persona ahorita que nos esté viendo y diga no pero yo no voy a dejar de tomar ahorita en la semana santa entonces ¿cuál sería la recomendación o qué tipo de licor o con qué ligar los licores sería lo ideal para no deshidratarnos tanto? Realmente como te mencionaba todos los licores generan deshidratación porque tienen un mecanismo de inhibición de un sistema que tiene que ver con la pérdida de agua y por esa razón todos los licores deshidratan. Lo importante es tener un consumo de licor moderado ya en otras ocasiones.